¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita es allá. ¿No te estoy diciendo? Te estoy diciendo que no me alcanza. O sea, no me alcanza. ¡Venga, mi madre, venga! Paciencia. El puro culo con el ridículo de nada. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Prudencia. ¡Vamos! ¡No! 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 Verbal contingencia. Dijo a través de los escombros al rescatista que estaba dentro, que tenía 12 años y que se llamaba Frida. Dominio de ciencia. Hoy me encuentro en la boleda de Herrera y como podemos ver, las básculas están alteradas. Estamos ya por bajar, acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, solo como cinco minutos. Porque según este mamey, pesa 800 gramos. Los de aquí para allá se pasa o no hace alto y los de allá tampoco, entonces se da cuenta que topan. Presencia. Pues miren lo que pesa aquí. Ah, no, sí están bien. Se cancela todo. ¿O ausencia? Como podrás ver, acaban de chocar y aquí estamos. ¿Cómo se van? Buenos días, que no le atiendas. Ope, ¿vienes a cuidar a la madre, cabrón? A ver, pues deja de cuidar. ¿Qué onda, banda? Acabaron con la cuidar a un animal. ¿Quién me diga qué animal es este? Miren. Está raro, me lo encontré. Me parece que era un pato. Yo estoy completamente en contra de la escuela. Estoy hasta la madre y por eso me salió. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Ay, por tu pinche padre! Francamente, estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sometidos por toda nuestra vida. ¡Esa, güey! ¡Hola! Miren, nada más para que vean que este pinche fulano, miren. ¿Sale? Ni siquiera pide disculpas al hijo de su pinche madre. ¿Sale? Porque nada más no pasabas. ¿Sale? No, el muy cabrón se agarra y se pela. ¿Sale? Creo que iba a poder pagar mi coche. ¿Sale? Si no sabes manejar, papacito. ¿Sale? Si no sabes manejar, agarra a un pinche burro. ¿Sale? ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro y cuatro. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!